hola qué tal amigos cómo están muy pero muy buenas tardes para el día de hoy tenemos un vídeo súper especial así que deja tu like deja tu comentario y activa la campanita nos fuimos ok en este momento tenemos en pantalla a este señor fire charger de la compañía united plugins bueno ya hemos probado otros el fire cobra el farm master hemos probado también el front door y la verdad es que son plugins que son muy 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 interesantes este viene de la misma línea de la misma tiene como la misma onda del fire cobra y del fire master tiene aquí en su interfase para que podamos setear en la mb podemos setear de alguna manera y guardarlo en el a setearlo de otra forma y guardarlo en el b tiene un copy para que ya sea que copiemos el setup de a mb o el de b en a tiene unos presets que tiene por ejemplo guitarra acústica acústica brillante guitarra acústica colorida definición del bajo mezcla completa o sea que lo podemos colocar en el master bus así que puede funcionar tiene aquí podemos activar o desactivar el plugin tiene una perilla de dry wet tiene un slider de input un input gain y el output gain del plugin cuánta señal le metemos al plugin y luego controlamos la señal de salida del plugin la magia como normalmente sucede en el fire cobra o en el fire master en el fire charger también está aquí en estas cuatro perillas ok fire charger está como dentro del campo de procesadores dinámicos que tiene esta línea verdad bueno eso es lo que se deja ver cuando escuchamos vamos a probarlo con una canción de un artista australiano que ya hemos probado varias canciones de él acá y en la descripción en la descripción voy a dejarles su spotify para que lo visiten y para que lo apoyemos ok vamos a escuchar esta canción y le damos sin el plugin y luego activamos el plugin que lo tenemos en todas las instancias ok la verdad es que hace algo muy interesante en la descripción de este video interesante con nuestras señales entonces la primera perilla es esta de charge como cargar vamos a cargar y precisamente es esta la que controla el algoritmo que tiene este personaje el fire charger vamos mirando cómo trabaja el algoritmo entre más le damos pues procesa más nuestra señal y entre más entre menos le metemos perdón pues la procesa menos de acuerdo al algoritmo que tiene dentro este plugin tiene esta magnetize esta magnetize básicamente tiene que ver con cinta o sea es una saturación para guitarra eléctrica de este tipo excelente esta perilla de anodize funciona como una especie de threshold que tanto cuándo cuándo y qué tanto afecta nuestra señal afecta nuestra señal la perilla de charge básicamente es eso es lo que se siente verdad vamos a probar aquí tenemos el charge como un cincuenta por ciento y vamos a quitar anodize vamos a quitar el magnetize y vamos a ah 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 y tenemos esta perilla de tono que no funciona como una perilla de tono normal que que bueno le manejo un poquito el brillo o el bajo no es más como funciona más como un procesador dinámico verdad como un excitador dinámico más o menos eso es lo que funciona vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo escuchen con la guitarra eléctrica acá ah 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 ok vamos entonces a escuchar la canción sin y con ah 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 ok increíble el guay verdad se puede hacer más grande sin embargo sigo pensando en que este tipo de plugins que este tipo de plugins son de aquellos que menos es más me gusta mucho cuando menos es más poquito acá verdad así exacto menos es más vamos a colocar un poquito menos listo perfecto entonces ahí le pusimos un poquito en cada cosa vamos a ver que ah 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 a nuestro amigo en 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 australia no se te olvide dejar tu like dejar tu comentario y activar la campanita para que seas uno de los próximos en enterarte cuando yo saque un nuevo video así que muchas gracias nos vemos chao chao Gracias.